¡Compren el jarabe relajante de Starric aquí! Es lo único que bebe. Su jarabe lo está volviendo un manso y un imbécil. Escúcheme muy bien. Usted está espantando a mis clientes. O se larga de aquí o me aseguraré de dejarle un buen recuerdo mío. ¡No se le ocurre hablarme así, rata! ¡De acantarilla! ¿Qué pasa aquí? ¡Lárgate! Si me disculpas, señora. ¿Se puede saber qué quiere? ¡Sólo intento ganarme la vida! ¡Sólo intento ganarme la vida! ¡Voy a partir de los dientes! ¡No puedes conmigo! Dime cuál es el origen del jarabe. Solo sé qué hacen un lote por día, entre los gasómetros y el manicomio. ¡No! ¡Hm! Vayamos a averiguar dónde se hace ese jarabe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Despacio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parajo! ¡Suscríbete al canal!